Buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras municipales. Quería mandarles este video porque no voy a poder estar físicamente con ustedes en esta celebración que tanto han esperado de este año porque tengo una reunión impostergable por la necesidad que tenemos en el municipio con un ministro de Nación, con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y tengo que ir en el mismo horario que está haciendo la fiesta del sindicato. Quería contarles que estuvimos hablando con Raúl Méndez para poder en estos días llamar a la conformación de la comisión para poder comenzar a charlar la paritaria, ver las mejoras que vamos a poder tener en las condiciones laborales y también en el salario. Esa comisión va a estar integrada por la parte gremial y el Ejecutivo Municipal. Quiero que sepan que va a ser un año de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Tenemos que entre todos hacer un aporte para poder hacer mejor las cosas de las que se hicieron hasta ahora. No digo que estuvieron mal, pero digo que las podemos hacer mejor. Entonces, en ese sentido, quiero que sepan que van a contar conmigo y necesariamente necesito contar con ustedes para que entre todos y entre todas saquemos a Quilmes adelante, que podamos poner a Quilmes de pie. Un fuerte abrazo a todos y a cada una. Feliz año. Cuentan conmigo. Quiero contar con ustedes.